Me dejaste sin amores y a ti no te importo Me dejaste una herida dentro del corazón Hay amores que lastiman dejando solo dolor Me cambiaste, me humillaste dejando solo rencor Y ahora quieres volver, quién sabe por qué Quieres tú regresar y ahora que sola estás No, 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 jamás voy a regresar Me dejaste ilusionado, la culpa la tengo yo Me dejaste solo triste, muerto en el olvido Y ahora quieres volver, quién sabe por qué Quieres tú regresar y ahora que sola estás No, 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 no tus duro, tu robo, mi amor de la regreza Gracias.